¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Soy un helado de la ira! ¡Al final! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Solo lo has llamado! ¡Mi cabeza ha lo desesperado! Pero una vez no está ¡Déjame apostarte! ¡No evolumbrar! ¡Que sí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No evolumbrar! ¡Aquí va! ¡Seguimos, ¿no? ¡Que ayuda! ¡Ahí va! ¡Déjame! ¡Buscar! ¡Déjame! 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 ¡Soñar! ¡Déjame! 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 ¡Déjame!